... Melilla está en peligro y el pánico cunde entre la población civil. Se hace necesario el envío urgente de refuerzos desde otros puntos del protectorado y desde la península. La bandera de Franco que opera en el sector opuesto, en Larache, es requerida premiantemente. En jornadas extenuantes, caminando día y noche, sin saber qué ocurre pero intuyendo la tragedia, los legionarios de Franco sin concederse un respiro, llegan a Ceuta y embarcan en la ciudad de Cádiz, rumbo a Melilla. Llevan dos noches sin dormir y han recorrido 100 kilómetros en día y medio. Ánimo, ánimo, último puerto campeones, último puerto, arriba, ya nos queda nada, enhorabuena a todos. Grande, grande, arriba, ánimo, venga, último puerto, señales, lo tienes, lo tienes. Gracias. 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!